¿Qué está pasando? Diría las dos horas más locas para ARMY en el día de hoy, pero ya hemos vivido ciertas locuras. Sin embargo, el día de hoy no se queda atrás, ya que todo inició con una notificación de BTS en Instagram. Una notificación de BTS en Instagram, así como lo escucharon, donde nos invitaban a un canal de difusión. Para las personas que no sepan, de pronto Instagram tiene la posibilidad de que uno crea un canal de difusión donde uno puede compartir cositas que no sean las historias y que no sea como publicación, sino como mensajes, más o menos, ¿ok? Pero resulta que en la cuenta oficial de BTS crearon un canal de difusión llamado ARMY ONLY. Si no eres ARMY, aquí no te aparezcas, aquí no cruces, aquí no estás permitido entrar. ARMY ONLY. Después recibimos este video donde decía Coming Zoom, como que algo se viene. De Jimin caminando hacia un locker morado, donde sacaba una partitura. Y también podemos ver que en la uñita de Jimin está una fase de la luna. Aquí empezó la locura. Aquí ARMY empezó a ver la partitura y ARMY, muy talentoso... Tosa. Talentose. Tocaron las notas de la partitura y se dieron cuenta que estas notas hacen referencia a la ocasión de The True Untold. Automáticamente, aparte, también lo asociaron con la parte del documental que Jimin nos dio el año pasado. Y en este canal de difusión la locura aumenta. Porque empezaron a publicar en el canal de difusión la misma partitura con pequeñas pistas. Como que ustedes siempre van a encontrar la primera letra. La primera letra, obviamente ARMY dijo, ah, pues cojamos la primera letra. Empezaron a armar letras, frase. Y la frase que ahí llegaron fue Closer Than This. Recordemos la canción de Closer Than This de Jimin. Y cerrando esta locura, a las 10 a.m. hora Colombia, 12 de hora Corea, ya nos por fin nos botaron la notificación de que Jimin regresa con su segundo álbum en solitario llamado Muse. ¡Musa! ¿Qué? ¡Es hermoso! Nos dicen básicamente que este segundo álbum es el documento del viaje en búsqueda hacia la inspiración. Este álbum tendrá 7 canciones, incluyendo Closer Than This. Y será lanzado el 19 de julio, ¿ok? Este álbum saldrá el 19 de julio. Y la preorden inicia hoy. Hoy, 17 de junio, a las 9 de la noche, hora Colombia. Igual en mi Instagram estoy siempre compartiendo estas noticias. Por si ustedes quieren, vayan a seguirme a mi cuenta de Instagram. Siempre vengo corriendo primero a mi Instagram. ¿Cómo que está pasando? Y ya después vengo aquí a hacer videíto, ¿vale? En mi cuenta de Instagram, en las historias, está la cuenta regresiva para la inicio de preorden. ¿Dónde comprar este álbum lore? Como siempre, la aplicación única, aplicación oficial Weavers. Ya Weavershop dejó de existir. Ni la busquen, que no la van a encontrar. Ahora se llama solamente Weavers. Tenemos esta sección del iconito abajito donde está Weavershop, la tienda. Pero quedó solamente en una aplicación, ¿vale? Mi primera opción de recomendación, siempre comprar en la aplicación oficial. Lo siguiente es que también busquen en sus países, tiendas, que vayan a hacer esta preorden de este álbum. Para que ustedes no se compliquen con ventas internacionales, que no sé qué, que aduanas y bla, bla, bla. Pero si a ustedes les funciona, Weavershop. Weavers, perdón. Weavers. Y mi tercera opción, donde yo siempre compro, Coco Life, ¿ok? En Coco Life también van a encontrar este álbum y muchísima mercancía más de muchos artistas. Completamente oficial, original, súper seguro. Y la ventaja con Coco Life es que también te permite poner códigos de descuento, pues para que te ahorres dinerito. Antes de pagar, buscan esta sección de códigos de descuento. Y ahí, en ese cuadradito, van a poner el código HobbyHobby, mi codiguito, para que nos ahorremos dinero, ¿vale? Ponen este código HobbyHobby y le dan a aplicar y ahí ya les da un 10% de descuento en su orden, en cualquier orden. Sea de este álbum, sea de cualquier orden que ustedes quieran hacer, ahí se los dejo. Y ya, básicamente, hasta aquí el videito de hoy. Con la locura que vivimos en estas últimas dos horas, desde que salió el canal de difusión, hasta la noticia confirmada oficial del segundo álbum en Solitario Muse. ¿Ok? Busa. Gracias, Jimmy. Gracias. Army no se muere de hambre. Aquí Army está súper consentida, consentide, consentido, porque siempre nos dan contenido todos los días. Mejor dicho, el que se duerma, se pierde. Todos los días tenemos prácticamente contenido nuevo. Gracias. Y sobre todo en junio, entonces estemos muy pendientes. Vuelvo y lo digo, síganme en mis redes sociales, especialmente en Instagram, porque ahí es donde yo corro a gritar como, ¿qué está pasando? Y en Twitter también estoy, siempre dándoles retweet a la información. Y obviamente aquí en YouTube, ¿ok? Más de aquí y para acá y hablemos y ajá. Déjame en los comentarios qué opinamos de este álbum. ¿Se perdieron esta locura? ¿Hicieron parte de esta locura de que no sabíamos qué estaba pasando? Dejo de hablar, recuerda suscribirte. Recuerda suscribirte a mi canal y activa esa campanita de la notificación porque yo vengo con videos flash, ¿ok? Ignora mi gorrito, es que no me quiero peinar. Comparte este video en tus grupos de amigos, amigas, amigues, donde quieras. Quiero para que se enteren de que Jimmy regresa con su segundo álbum en solitario, ¿ok? Ahora sí, dejo de hablar, bye bye.